Sí, señores, hoy me dirijo a las familias trabajadoras de cada estado que están presas y desplazadas a la deuda tóxica de la jornada que se muestra. Sí, ahí está. Ahora sí, ya dejé. En nuestro país violentando los derechos más fundamentales de las familias, la salud de las familias vale hoy. En nuestro país, por nuestra Carta Magna, la esclavitud y los monopolios están prohibidos. Los derechos humanos tienen que salvaguardarse. Los mexicanos y mexicanas somos matantes constitucionales en todo nuestro territorio nacional, en tratados internacionales sobre derechos humanos. En México está prohibida de salvaguardar los monopolios, por lo tanto, la economía y sus ventas tóxicas son ilegales, aunque en especie a los alemanes, japoneses, gringos, ciprianistas, cómplices, depredadores de los mexicanos. En el neoliberalismo se administra hasta la fecha que en su delirio privatizador, consorcios extranjeros siguen dañando nuestra economía y recursos naturales por monopolios evasores de impuestos como Banco Azteca, Electra, Azteca, Paseca, Televisa, Panorte, Minconaví, Telmex, Pinto, Marimela y Coca-Cola. Yatel lo dijo muy bien. Yatel dijo, son veneno embotellado, azúcar pintada, chatarra, que dañan la salud de los mexicanos. Igual el Infonaví también tiene ese efecto lesivo y tóxico, dañando la salud y la paz mental de las familias. Son créditos esclavizadores. Trabajador. El Infonaví neoliberal serionista sigue esclavizando a los mexicanos con créditos ilegales, tóxicos e inconstitucionales. Desde hace tres décadas, donde ningún partido político hizo nada para detener y cortar esta infamia del anarcosismo esclavista. Los programas y contenidos que ofrece el Infonaví solo son a tole con el dedo, no sirven absolutamente para nada. Despierten, mexicanos. Decreto AMLO, estamos hasta la madre de este Infonaví. El señor presidente constitucional, Andrés Manuel López Obrador, declaró en 2019 que los mexicanos deben dejar de pagar estos créditos criminales, con lo que estamos completamente de acuerdo, señor presidente. Hoy hacemos un llamado a Santiago Nieto, a la Unión de Intergencia Financiera, que saque a la luz toda la corrupción del Consejo de Administración del Infonaví y sus cómplices en España. En el movimiento nacional Zapata, hoy cancelamos la deuda y que desaparezca el Infonaví y toda su mente corrupta, que el presidente de México honre su palabra. Los mexicanos sabemos que lo que se dice con la boca se sostiene con los... ¡Ay, falisco, no te rajes! Lucha social, política y legislativa. El movimiento nacional Zapata luchamos en el campo social, político y legislativo para impulsar la iniciativa de ley igual libertad que rescate cuatro millones de familias de la guerra neoliberal del Infonaví. Deben de quedar completamente libres de esta deuda tóxica, ridícula e impagable a la posibilidad de este monopolio de la usura. Tienen que entregar ya las escrituras completamente libres de gravamen, que se tenga esta certeza jurídica y garantía constitucional. Únete a la cruzada YouTube en nuestros canales de Zapata contra Imponaví y movimiento nacional Zapata, mexicano, mexicana. ¿Quieres librarte del infierno del Imponaví? Únete a nuestra cruzada nacional en nuestros canales de YouTube, Reguileta Periodístico, Zapata contra Imponaví. Y movimiento nacional Zapata. Que viva Zapata, que viva Villa, que viva Morelos, que viva Hidalgo, que viva México próspero, libre y soberano. Señores, esta es la cuarta transformación. Gracias. Regresamos los controles al Palacio Nacional con nuestros abogados y compañeros. Leo, terminamos transmisión aquí en León, Guanajuato. Gracias. Ánimo, guerreros. Con todo, vamos a tumbar este monopolio de la usura. Esta rama putrefacta del neoliberalismo mundial. Gracias, señores. Bye. El señor José Luis dijo que así sea como se grabó. Ah, ok. 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 Aquí estamos en lucha frontal, legal y legislativa, con el monopolio de la usura Infonavir. Estamos transmitiendo en vivo y en directo hasta Palacio Nacional y Barranca del Muerto, en Ciudad de México, señores. Los legisladores, ya están apostados también, legisladores de Morena. Si queremos que esta cuarta transformación funcione, necesitamos empezar a hacer lo correcto, señores. Ya dejemos de simular y de darle a tole con el dedo al pueblo. El pueblo ya no va a soportar ya más sus corruptelas, sus complicidades y sus mafias. Aquí en León, Guanajuato, el Bajío, la cuna de la independencia, León de los Aldamas. Zapata decía, la tierra es de quien la trabaja. Así la casa también es del trabajador que la paga. Sin embargo, el Infonavir lo despoja de ese dinero y lo despoja también de su hogar cuando no puede seguir pagando. Y esto es gracias a un contrato amañado con el Infonavir. Entonces, esas falsas promesas de que adquieres un patrimonio es una falaz mentira que ya desde el 92 Salinas modificó la ley del Infonavir con el artículo 44. Entonces, están engañando vilmente a todos los trabajadores mexicanos. Los están exprimiendo hasta la última gota. Y estos señores, es un crimen internacional porque están haciendo desplazamientos forzados. Hay muchas casas abandonadas, cientos de miles de casas abandonadas en nuestro país. Toda esa gente está mendigando. Estos señores, eran trabajadores como tú y como yo, y ahora están en las calles. Esta garra salinista neoliberal es una multiplicadora de la pobreza y miseria a nivel mundial. Aunque se enoje Gilberto Lozano de Frena, y aunque se enoje Pedro Ferriz de Conn, y aunque se enojen los del PRIAN. Así es, señores, todo este dinero se va, todo este dinero que se le exprime al pueblo, se va hasta Dublín, allá con Carlos Salinas de Gortari y la Corona de España. Y ya los mexicanos estamos hasta la madre de este saqueo que nos siguen haciendo de forma legal, con leyes amañadas y espurias, y depredando nuestro suelo, nuestra agua, contaminando nuestras aguas, nuestro aire. Esta es la cuarta transformación, señores, desde León, Guanajuato. Regresamos los controles hasta Palacio Nacional. Gracias. Gracias. Gracias.